El Congreso de los Estados Unidos abandona Washington el fin de semana sin poder llegar a un acuerdo para extender los 600 dólares semanales y por supuesto también la moratoria de desalojos en vivienda. Quédense hasta el final, les tengo la última información lo que está ocurriendo en Washington el día de hoy, recordemos el último día que se encontraban vigentes estos beneficios. Gracias por acompañarme nuevamente, bienvenidos a USA en Español, su canal de información para todos mis amigos de la comunidad latina y las personas de habla hispana en los Estados Unidos. Recuerden suscribirse, denle clic al botón de like, enciendan las alertas y compartan estos videos con la mayor cantidad de personas para que todos podamos obtener estas informaciones tan importantes. El beneficio semanal de desempleo de 600 dólares que tanto recordemos ha ayudado a millones de familias a lo largo y ancho de los Estados Unidos a poder sobrevivir en medio de la pandemia del coronavirus va a finalizar el día de hoy a la medianoche cuando el Congreso, recordemos, llegó al fin de semana sin poder llegar a un acuerdo y sin poder, por supuesto, extender esta medida en particular que tanto interesaba a las personas en los Estados Unidos. Beneficio de desempleo, recordemos, los 600 dólares semanales, también la moratoria de desalojos en vivienda, republicanos y demócratas no pudieron ponerse de acuerdo. Llegó el fin de semana y lamentablemente el Congreso abandonó Washington sin poder lograr un acuerdo. Las discusiones sobre otro paquete se tornaron un poco irritantes el día de hoy cuando los demócratas y republicanos se culparon mutuamente por su incapacidad para poder llegar a un acuerdo de extender, aunque sea estos 600 dólares semanales y el beneficio de la moratoria de desalojo de vivienda, dejando a millones de estadounidenses que se encuentran sin trabajo que quedaran en el limbo de estos 600 dólares adicionales porque, recordemos, terminan oficialmente el día de hoy. Les voy a colocar importantes declaraciones de las dos partes, tanto republicanos como demócratas, para que ustedes escuchen con sus propios oídos lo que ellos han dicho y, por supuesto, más adelante les voy a decir exactamente qué fue lo que dijeron. Y, last night, we concluded a meeting with Senator Schumer and Speaker Pelosi a little bit before 10 o'clock, and at the President's direction, we have made no less than four different offers to Democrats on Capitol Hill on how we can make sure that the enhanced unemployment that is set to expire today, along with eviction protection that is set to expire as well, is protected. And those four different offers have been actually rejected, but more importantly than that, they've not even been countered with a proposal. So the Democrats are certainly willing today to allow some of the American citizens who are struggling the most under this pandemic to go unprotected, and the President has been very clear for us to be aggressive and forward-leaning to make sure that they get protected. And yet what we're seeing is politics as usual. The Republicans said they wanted to take a pause. Well, the virus didn't. Since then, over 65,000 Americans have died. 300,000, just a huge number of Americans have, 3 million Americans since then, have become infected. So much for the pause. And now, at the beginning of this week, the Republicans in the Senate came back with a piecemeal approach. Clearly, they, and perhaps the White House, do not understand the gravity of the situation. To get to 3 million took 27 days, and to get to 4 million, it took 16 days. We're now approaching 4 and a half million. This is a freight train that is picking up steam and picking up speed. That acceleration is not a good one. We're going to talk about what they said in this conference. In this conference, the chief of cabinet of the White House, the Mr. Mark Meadows, recordemos representante del Partido Republicano, criticó a Democrats for rechazar and no querer aprobar un acuerdo para poder continuar con este beneficio del desempleo durante al menos una semana. Al mismo tiempo, la presidenta de la Cámara de Representantes, la señora Nancy Pelosi, representante del Partido Demócrata, criticó también a los republicanos y al gobierno del presidente Trump por no tomar una medida integral para aliviar a los estadounidenses que tanto están sufriendo a causa de la pandemia. Por supuesto, ambas partes se echan la culpa mutuamente, pero lamentablemente en el medio de toda la situación se encuentra el pueblo estadounidense que no ha podido, por supuesto, recibir esta ayuda que todos estamos esperando en el país. Lo que estamos viendo es política como de costumbre de los demócratas, así dijo el jefe de gabinete, Mark Meadows. Los demócratas creen que tienen todas las cartas de su lado y están dispuestos a jugar estas cartas a expensas de los que están sufriendo a lo largo y ancho de todo el país, así lo dijo el jefe de gabinete de la Casa Blanca en esta rueda de prensa que ofreció el día de hoy. Por su parte, la congresista Nancy Pelosi criticó a los republicanos por haber esperado meses y no haber actuado antes de poder aprobar otro paquete de estímulo financiero, señalando también el aumento de los casos de coronavirus y la alta de desempleo que se encuentra en todos los Estados Unidos. No entienden la gravedad de la situación, así lo dijo la presidenta de la Cámara de Representantes al referirse a los republicanos. No tenemos los mismos valores y así son las cosas. Esas fueron las declaraciones, repito, de la presidenta de la Cámara de Representantes al criticar, por supuesto, la falta de este acuerdo el día de hoy, 31 de julio, cuando terminan estos beneficios de desempleo y también la moratoria por desalojo de vivienda que tampoco pudieron llegar a un acuerdo para poder haberse extendido. Ese es el tema de este video, amigos. Oficialmente quedan suspendidos estos dos beneficios. A partir de mañana las personas ya no van a recibir estos 600 dólares adicionales por desempleo y las personas también se les suspende la moratoria de los desalojos de vivienda y a partir de mañana van a poder ser desalojadas las personas que no hayan podido pagar su renta en el país. Quédense con nosotros. Les voy a traer todas las informaciones. En cuanto ocurra, recuerden suscribirse, denle clic al botón de like y enciendan las alertas para que no se pierdan ninguna de estas actualizaciones que todos los días traemos para ustedes. Estaremos muy pendientes a partir de la próxima semana cuando regresen a Washington los congresistas para ver si en definitiva pueden lograr algún acuerdo a última hora y reentregarle la ayuda que tanto reciben, están necesitando las personas en el país. Gracias a todos por haberme acompañado y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.